hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dos hola soy tony imperator osamodas nivel 200 de gremio tar sol de alma y hoy vamos a luchar y a conquistar la mazmorra de los dragos huevos para ello nos tenemos que acercar primero dentro de magna a la zona del pueblo de los dragos huevos que se encuentra en la península de los dragos huevos nos tenemos que meter al cano g2 en la posición menos 425 y necesitamos dos llaves una para bajar al santuario y otra para entrar a la mazmorra son distintas para entrar al santuario primero en la crisis hacía hablamos con él y decimos que queremos entrar al santuario de los dragos huevos bajamos por la escalera tenemos que dirigirnos hacia la derecha y este zap rojo que vemos aquí enfrente es la entrada a la mazmorra de los dragos huevos que se consumirá cuando terminemos entramos por el zap rojo y nos encontramos en la sala 1 de la mamorra de los dragos huevos y nos enfrentaremos a dragosa dragó huevo volador dragó huevo guerrero dragos negro dragos dorado dragos zafiro y dragos blanco recordar que esta mazmorra es para niveles 120 más comienza la sala 1 y la más peligrosa es la dragosa cuidado sólo tiene resistencia negativa a la tierra y cada vez que te toca te quita peas cada turno más y más y te puede dejar sin peas cuidadito a esos leves bajos que vienen aquí por primera vez ahí están los dragos chiquititos cada uno resistente a un elemento y débil a todos los demás el nuevo guerrero con debilidad agua y el dragó volador que se puede intercambiar por cualquier personaje el combate tienta acá muy bien de lejos no hemos querido salir de primeras para poder topar bien a los personajes ahí está la dragosa madre mía que de pasos tiene dado por los dragos huevos voladores da peas a su todos sus compañeros y alcance y ahí está con ese ligoteo cuidadito que nos puede robar peas todavía no lo ha hecho vamos a proteger un poquito al anutrof vamos a topar también al gelor que va a salir puede salir de aquí perfectamente a la banda pero le han dado a la dragosa justamente a lo que era negativo la acaba de estar 47 resistencia a la tierra casualidad no importa nos sacamos no 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 allá bachelor contra la dragosa no 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 con un reloj de pared de 300 otro reloj de pared de 300 no hubo suerte para darnos el dominio pero ahí está para quitarle ya 200 con el bombo tenemos ahí un trago que lo que menos es vamos a lo que menos resistencia tiene esa agua fuego y tierra pues lo vamos a intercambiar lo vamos a intercambiar con él chelor chelor para acabar con la dragosa chelor se han quedado a 39 no nos salió bien la jugada rayos si acaba con la dragosa muy bien y con el dragos blanco no 900 para acabar también con él a la secunda de los lanzamientos de monedas nos vamos más si cabe a la gente ahí se nos ha metido encima el trago huevo que además de intercambiarse también puede volar y acercarse a todos vamos a ver explosivas de la ocra no está mal y un ojo de topo también perfecto atila se va sobre él el drago huevo volador que se nos ha venido cerca han dado resistencia al fuego vaya hombre que mala suerte cuando íbamos a golpear con golpe de crujidor pero bueno de esta forma adiós al trago huevo al trago dorado y al trago huevo guerrero bueno bueno le ha dejado con 19 tenemos una llamilla fuera cayeron los dos que estaban ahí cerquita turno para el cid vamos a ver si logran no puede golpearle no puede golpearle pero sí al trago o volador pero sí al trago zafiro que resiste al agua veis un color azul vamos al chelor ahora sí tiene a tiro muy bien al trago huevo huevo volador los dos relojes de panel y un bombo elimina y ahora sí se va sobre el otro quiere estar cerquita del otro trago volador con su teletransportación sacro sacro puede eliminar a zafiro si eliminas el dragos zafiro coloca el dragos negro en posición para que el anutrof pueda eliminarle se nos viene encima el volador no ha salido para nada y ahora sí sobre el dragos negro una masacrante bueno bueno adiós con 913 otra masacrante sobre el dragos volador T700 y con una del juicio le hemos dejado a 34 creía que le iba a matar va a ser con la acosadora de la ocra se acaba la sala 1 de la manmorra de los tragos huevos en la sala 2 nos encontramos a tragos dorado despierto tragos zafiro despierto tragos blanco despierto tragos negro despierto tragos negro tragos dorado tragos zafiro tragos blanco pues ya estamos colocados para empezar esta sala 2 vemos que todos los dragos los dragos están a este lado derecho y que todos los dragos despiertos están al lado izquierdo vamos a comenzar vamos a comenzar topando un poco al grupo turno para la ocra va a dar alcance muy necesario muy necesario muy necesario esta sala se va sobre tragos dorado despierto 455 castigadora castigadora lanzamos por los aires a sacrógrito lanzamos por los aires a el chelor que también se lanza a la aventura un relojito de pared y un bobo roto un relojito de pared y un hueco Hemos acercado al Tragos blanco despierto, que tiene resistencia a la tierra. Así que le golpearemos con todo lo que se pueda, menos con tierra. Buenas prohibidas de Gengis. Buena masacrante de 987. Yo creo que con dos lanzamientos de monedas, efectivamente, hacemos papilla el Tragos blanco despierto. Y nos vamos a por el Dorado, que también tiene, solo tiene resistencia a la agilidad. 987 de masacrante. Muy bien. Poco a poco le va a durar la alegría al Tragos del Dorado despierto, porque con una destructora le dejamos tiritando y con otra le machacamos. Y una explosiva para los Tragos normales. Han caído muy rápido dos Tragos despiertos. Nos vamos nuevamente. Han otro buen cuervo. Dejando al Tragos Tafilo ya. Piedad, que no va a tener el Chelor sobre el Tragos blanco con dos relojes de pared. Y un bombo, elimina ese Tragos blanco. A ver ese relojito de pared. También sirve para eliminar al Tragos zafiro. Tenemos reticencias al tener resistencia al agua. Ahora ya este trabajo es para el sagro, que se va por el Tragos negro, al que le iba a eliminar sin piedad. ¡Venomenal! Se ha teleportado en cambiándose con Tragos dorado. Y este es lo único que tiene son resistencias a la agilidad, que le deja a menos. El Tragos del Aniris agengis, que con dos vampíricas tiene suficiente para eliminarle. Nos quedan dos Tragos despiertos. Vamos hacia ellos. Más adelante sobre el zafiro. Este aguanta bien, porque tiene buenas resistencias. Dos palitas del juicio, más la bala fantasmal que le deshechiza por si las moncas. No vamos a poder meter la castigadora. Pero si las explosivas y el ojo de topo, no hará mucho, porque los Tragos tienen muchísimo alcance. No va a ser necesario ni que nos acerquemos con los demás personajes. Dos asaltos eliminados. eliminado hacemos un cambio con el negro despierto para darle un buen cátedra salto hacemos altruismo con jengis previendo qué no va a durar mucho más la lucha para el dragón despierto quita un poquito al sacro pero con masacrante verán otro de 833 otra pala de juicio de 400 con esta pala de juicio se acaba la sala 2 de la mazmorra de los dragón huevos de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando la mazmorra de los dragón huevos hasta luego